Me pregunto quién de mis vecinos será un ARMY escuchar a BTS y yo apenas lo estoy descubriendo. Hola qué tal cómo están yo soy Nano y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hace ya algún tiempo comencé este proyecto de reacciones en este canal y fue así como descubrí varias canciones y agrupaciones que antes no había escuchado. Estoy gratamente sorprendido de verdad por sus recomendaciones. Ustedes han sido los directamente culpables que yo haya encontrado increíbles agrupaciones como es el caso de BTS. En el momento que subí la primera reacción de BTS, que pueden verla en el canal titulada Butter, inmediatamente su fandom, todo su ARMY pues no se hizo esperar y los comentarios empezaron a llegar al igual que los suscriptores, cosa que de verdad les agradezco por el gran apoyo que ha tenido este canal en tan poco tiempo. Así que bueno, me di cuenta en ese momento que el ARMY y BTS tienen una increíble relación. En los últimos vídeos que he reaccionado de esta agrupación pues me recomendaron reaccionar a algo que se titula BTS y ARMY, un amor que no tiene fronteras. Del canal de Gabriel Navarrete, a quien le doy todo el crédito por este vídeo. Y en la descripción voy a dejar pues este vídeo original al que voy a reaccionar para que vayan y lo visiten también. Así que sin más, voy a seguir entonces prestando total atención a sus recomendaciones y aquí vamos entonces con BTS y ARMY, un amor que no tiene fronteras. Espero que lo disfruten y sin más vamos a reaccionar. Ok, según lo que ustedes me contaron, este vídeo lo había hecho un alguien parte del ARMY. Es una especie de documental por lo que puedo ver. Algo que me tiene gratamente sorprendido es que... ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería el futuro? Ya les comento. ¿Cómo va a haberlos conocido a ellos? Dejemos un poco en el tiempo al futuro e imaginen ese momento donde aunque hayan pasado los años ya... Quiero hacer pausa aquí porque se relacionan con algo que les iba a decir anteriormente y es que me tiene enormemente sorprendido que personas de todas las edades definitivamente hacen parte del ARMY. Eso me parece increíble, de verdad. Voy a retrasarlo un poco porque no me quiero desconectar de la idea con la que empieza este vídeo. ¡Vamos! ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería el futuro luego de haberlos conocido a ellos? Viajemos un poco en el tiempo al futuro e imaginen ese momento donde aunque hayan pasado los años ya... puedas mirar hacia atrás y ver que tus sueños, junto con el de ellos, se hayan hecho realidad. Donde recuerdes que en tu época de adolescencia perteneciste a un grupo de fans donde te sentías parte de una familia... que te apoyaba y con algo que pareías un mismo gusto. Donde con el tiempo tal vez pudiste conocer al amor de tu vida y ya de abuelitos ahí... practicando juntos de las anécdotas y cosas que estos siete jóvenes lograron transmitir a toda una bella generación. Y sí, allí entre charla y charla un grupo de amigas recuerda cómo se lograron cambiar su vida para siempre. De cómo gracias a BTS lograron valorarse y amarse a sí mismas en el momento más difícil de toda la humanidad. ¡Wow! Recuerden aquellos días en los que no dormían esperando a que salga ese nuevo comeback. Pensando en las cosas inmensas que lograron como fandom y comunidad. Cosas que nunca pensaron que harían. Logran cosas increíbles. Había algo que los unía y pese a todas las críticas que recibían... había un grupo de siete chicos que las hacía y los hacía cada día más fuertes. Recordando ese momento en el que por primera vez hicieron click a ese botón de play... ¡Qué buen video! ...y sus vidas cambiaron para siempre. Posiblemente nuestros abuelos nos hayan hablado de los Beatles. Nuestros padres de Michael Jackson. Y nosotros, nuestros hijos, les hablaremos orgullosamente de siete chicos que al llegar al mundo de la música... Ahí están. ...se adueñaron para siempre de nuestro corazón. Y es que dicen que el arte es una forma poderosa de conectarse con las personas en todo el mundo. Así es. Sin importar el idioma, raza o género, los Black Tan Boys supieron inspirar a toda una generación de jóvenes con miedos, historias e incertidumbres... ...a ser ellos mismos y a perseguir sus sueños dándoles alegría bajo el lema... Más allá de los récords y números, la fuerza de BTS es ARMY. Por eso a continuación, presten mucha, pero mucha atención porque en este video... ...vamos a hablar específicamente de ARMY y cómo ha logrado convertirse en el fandom con más influencia... ¡Vamos a verlo! ...y en la familia más grande de todo el mundo. ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! Me tienes aquí conectado a la pantalla. Millones de fans en cada rincón de este planeta se han ido uniendo poco a poco a esta gran familia. ¿Pero qué es lo que la hace tan especial? A lo largo de todo este tiempo han pasado cosas grandiosas dentro del fandom. Tal vez te haya tocado vivir alguna de ellas u otras simplemente te la hayan contado. Como por ejemplo, la vez que las chicas del fandom se pusieron celosa y podríamos decir que hubo una crisis matrimonial con BTS. Parece broma, pero en verdad algo así ocurrió... ¿Hace cuánto pasó esto? Cuéntenme en los comentarios. ...y su chica oficial era Gelsi. Entonces el fandom a modo de broma quiso darle celos a los chicos de BTS... ...haciendo tendencia y llenando de fotos en Twitter y otras redes con la foto de Ed Sheeran... ...mencionándolo como su chico ideal y a BTS como sus mejores amigos. Otra cosa que sí vio fue que el 23 de enero Ariana Grande subió esta foto a Twitter... ...y ARMY entró en pánico cuando no vio a Shongi en la foto... ...haciendo tendencia a un hashtag a nivel mundial. ¿Where is Shongi? ¿Dónde está Shongi? Lo mejor de esto fueron los memes que hicieron en su momento. Algo para destacar también es que hay personas dentro del fandom... ...que pasan muchas horas de su vida buscando información acerca del grupo... ...para que todos puedan verla y saber más sobre ellos. Eso sin mencionar de las que se encargan de traducir todo el contenido de BTS por ejemplo al español. Una lengua que se habla en muchísimos países pero aquí casi nunca llega nada en nuestro idioma. Aunque una de las cosas que hace más grande y amoroso al fandom... ...es cuando reúnen dinero para hacer regalos al grupo o para causas benéficas. Al principio los fans hacían cosas por los chicos poco comunes... ...regalos extravagantes y a la vez muy costosos como alajas, diamantes... ...incluso hasta una barra de oro fino como la que recibió Jungkook. Hasta en una ocasión los fans de TAE reunieron fondos para regalar la indumentaria... ...de una de las marcas más costosas en el mundo... ...y a la vez la prefería de V... ...como Gucci, Burberry, Prada y Saint Laurent. Se dice que los fans en su momento gastaron alrededor de 250 mil dólares. Pero con el tiempo Vigil lanzó un comunicado donde los chicos de BTS preferían ya no recibir ningún regalo por parte de sus fans... ...y que para ello era mejor compartir todo ese cariño que le brindaban a través de costosos... ...con otras personas que pudieran necesitarlo más. No es desde entonces que ARMY comenzó a aprovechar ese dinero para hacer cosas realmente grandiosas. Como por ejemplo para el cumpleaños de TAE donaron dinero a un zoológico... ...y no es de extrañar que para el cumpleaños de los chicos alquilen espacios publicitarios... ...en las ciudades y lugares más costosos del mundo. Como en Times Square en Nueva York. Eso sin mencionar cuando realizan murales, pancartas, loteados de autos, aviones y colectivos que recorren toda la ciudad... Son increíbles. Son increíbles. También seguidores en todo el mundo realizan lo que se conoce como Flash Move... ...donde se reúnen en puntos de ciudades muy transcurrido y realizan bailes y coreografías de BTS... ...con el fin de difundir más la música de la agrupación. Y si de donaciones benéficas hablamos, ¿saben cuántas realizó el fandom hasta ahora? A la fecha, ARMY ya lleva realizado más de 600 proyectos benéficos alrededor de todo el mundo. Este mapa que hicieron prueba la veracidad de estos proyectos, el cual les dejaré el link en la descripción... Muchísimos en Latinoamérica. Muchísimos en Latinoamérica. Ok. Es impresionante. Wow. De mencionar es solo alguna de las más grandes que han hecho hasta ahora. Ok. Como por ejemplo la vez que juntaron, escuchen esta cifra. Más de un millón de dólares en tan solo 24 horas para la causa de Black Lives Matter... ...que ayuda a las personas que sufren discriminación a causa de su color de piel. Además, compraron casi 8 millones de alimentos y cojines para el refugio animal Welfare Center. También después de la cancelación del Tour Maboz de Sur, ARMY donó el dinero del reembolso de la entrada a Hope Brice. ¿Saben cuánto recaudaron? Más de 300 millones de dólares el cual usaron para la lucha contra el COVID-19. Quiero hacer un paréntesis aquí porque ya dije algo en un video anterior y es que siento de verdad y lo vuelvo a repetir con total certeza que ser ARMY no es solamente ser fanático de una agrupación. O sea, ser ARMY por estas cosas que vemos de verdad que es un estilo de vida, es una filosofía de vida. O sea, esto no lo hace un fanático simplemente de una agrupación. O sea, esto lo hace alguien que admira más allá de un grupo y unos chicos cantando que, aunque ya sabemos que los quieren demasiado. O sea, alguien que hace esto de verdad es porque está siguiendo un nuevo pensamiento. O sea, el hecho de ser bondadoso, de ser tan solidario, wow, o sea, han hecho muchas cosas, oigan, ustedes son increíbles, wow. Entre muchas otras cosas, además, también hicieron grandes cantidades de suma de dinero para apoyar a niños de muchas partes del mundo, como los niños de Pakistán, para mejorar sus condiciones sanitarias. Apoyaron también con recolección de víveres a las víctimas de inundación en Nepal. Y a su vez, han donado cientos de toneladas de alimentos, tanto a lugares con personas que carecen de recursos, como a los centros de rescate de animales. A eso también hay que sumarle las donaciones que han hecho para ayudar a personas que padecen de enfermedades del corazón, trastorno, cáncer, etc. O la vez que hicieron una donación enorme al Fondo Mundial de la Naturaleza, y al mismo tiempo, ¿saben qué hicieron para conmemorar y celebrar el cumpleaños del ARMY? Bien, adoptaron cinco ballenas, sí, sí, como oyeron bien, cinco ballenas, incluidas dos ballenas azules, para brindarle más atención y cuidado. ¿Y quién tiene las ballenas? ¿Quién guardó las ballenas del ARMY? ¿Dónde están las ballenas? Ok, no, es una muy mala broma, perdón. Es que a eso me refiero cuando hablo de que ARMY es el fandom más amoroso del mundo, y no solo por lo que ha hecho por BTS, sino por todo lo ya mencionado anteriormente, y cómo se preocupan cuando alguien está necesitando ayuda. Y sí, ARMY no deja morir a ARMY nunca. Pero más allá de todo, una de las cosas que hace único a este fandom es el amor incondicional por BTS a la hora de reunirse para romper récords, y lograr posicionar a Bangtan en lo más alto de toda la quinta mundial. Eso, soy testigo de esto, soy testigo de esto. Rompieron. ¡Bum! ¡Wow! ¿Qué pensaron los otros artistas? ¡Wow! Buf! Ufff. Además, desde ahora ARMY ya está muy expectante por disfrutar el próximo álbum B, que será lanzado el 20 de noviembre. Y a su vez el fandom es el que se están cargando desde ahora en hacer publicidad al nuevo álbum, incluso mucho más del que está haciendo la empresa. Es realmente increíble. Increíble. El año pasado, cuando los Grammys no nominaron a BTS en ninguna categoría, ARMY fue a iTunes y compró toda la discografía de BTS, y con eso Back Tan se apoderó de los primeros lugares del top de iTunes y de las diferentes listas del mundo, lo cual hizo que todas sus canciones lleguen al top de Billboard, y esto ARMY lo hizo para demostrar el poder que tiene el fandom, ya que era muy tarde para que los puedan nominar. Por eso no cabe duda de que en ARMY hace tiempo ya que se manejan y se mueven a otros ritmos, ritmos de los cuales todavía no estamos acostumbrados a ver. El grupo coreano BTS ha logrado reconocimiento mundial por sus canciones pegajosas y sus increíbles coreografías, ahora batieron el récord del video estreno más visto en YouTube a solo 24 horas de haber sido publicado en su cuenta. El documental movilizó 70.000 espectadores el primer día de su estreno, estableciendo un récord. En todas partes del mundo, o sea, ustedes... Me pregunto, ¿quién de mis vecinos será un ARMY? Escuchar a BTS, y yo apenas lo estoy descubriendo. ¿Cuántos ARMY sabrán a mi alrededor? Es que los veo en todas partes que... Me genera curiosidad. ...tando éxitos. Su concierto virtual que se convirtió en uno de los más vistos en el mundo. ¡BETE! ¡Gachando! Esto debe ser el mayor fandom. El éxito global de BTS ha exportado el... No sé si del mundo, pero esto definitivamente es un fandom enorme. O sea, ¿ustedes son conscientes del poder que tienen en sus manos? Bueno, me imagino que sí por todas estas cosas increíbles que han hecho. Estos gritos de emoción por ver a sus ídolos son para estos jóvenes la muestra de que los sueños se hacen realidad. La salida bolsa de Big Hit Entertainment, la productora detrás del grupo de K-pop, es ahora la tercera más importante en Corea del Sur. Poder conocernos y verlos frente a frente y es increíble, nos unen a todos como una comunidad y es súper, es como... Es como... ¡Inexplicable! Esto es un fenómeno bastante increíble. Además, la edición de este video es increíble. Muy, muy buen trabajo quien estuvo detrás de la edición de este video. O sea, estoy aquí con los pelos de punta. Eso me parece increíble. ¡Wow! Es realmente increíble ver cómo han logrado cambiar la vida de tantas personas venciendo la barrera etnocentrista, a la cual estamos acostumbrados a vivir. Y el poder que tiene ARMY en toda esta historia no pasa desapercibido nunca, ya que han dejado claro muchas veces que cualquiera que quiera apuntar contra BTS, primero tendrán que pasar sobre ARMY. Y es que parece una frase repetida, pero es real. Con su influencia las redes han demostrado su capacidad para reportar cuentas masivamente y dar de baja a muchas de ellas las cuales solo se dedican a tirar basura y hate al grupo. Y a su vez han cancelado a más de un artista cuando demostraron algún comportamiento de menos precio hacia el fandom o BTS. Es por esa influencia y magnitud que tiene ARMY de que muchos fanáticos de otros grupos están enojados y han decidido expulsarlos de manera definitiva del género K-Pop. Y desde entonces, el día 14 de octubre, se declaró la independencia ARMY. De manera tal que, acostumbrados a las críticas, burlas y toda clase de insultos, han preferido mejor seguir su camino como un club de admiradores fuera del resto. Inhala odio, exhala amor. Es uno de los lemas más manejados por los chicos de BTS. Y es que cuando decidí hacer este video fue porque cada vez que alguien habla de ARMY en cualquier lugar, se refieren al fandom como un ambiente tóxico, generalizando absolutamente todo. Y lo que es peor, algunos hasta hablan con desprecio solo por el hecho de escuchar música a la cual no están acostumbrados a oír. Y es por eso que se atreven a juzgar a un libro por su portada de una manera poco inteligente. Ya que todos sabemos que generalizar una comunidad donde hay millones y millones de personas es algo poco coherente. Ya que hay millones de mentes dentro de esta comunidad que piensan y actúan de maneras diferentes. Y no se puede culpar a todos por lo que hagan unos pocos. Incluso puede que te sorprenda, pero también hay quienes se hacen pasar por ARMY para tirar hate en todos lados y dejar mal al fandom. Aunque si es real y no nos podemos mentir de que existe una parte de los fans que pueden ser así, pero no son la mayoría. Ni siquiera es una gran parte, son la minoría. Pero lamentablemente, muchas veces es la parte que más ruido hace. Pero eso jamás puede convertir a un fandom con millones de personas en algo tóxico. Y además porque ese tipo de ambiente así, habita en todas las comunidades y no solo en la nuestra. Ya para dejar en claro, lo que en realidad identifica al fandom y une a ARMY, no es un par de personas insultando y agrediendo a todo el mundo que se les cruza en su camino. Lo que de verdad identifica al fandom es todo lo que vimos anteriormente. Todo lo que hacen por BTS, el amor que brindan hacia otras personas y todo el bien que han hecho donando dinero para causas benéficas que pocos saben. En fin, queda más que claro entonces de que BTS no es solo un grupo musical en la vida de millones de personas, sino que se ha convertido en el impulso para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presenten. Y esto no es solo un lema. Ellos mismos así lo han hecho y lo han demostrado dando más de ejemplo. Empezando sin nada y hoy estando en la cumbre del éxito. Pero sobre todas las cosas, tienen algo mucho más valioso. Algo que el dinero no puede comprar. El amor de todos ustedes y todos nosotros. Por eso chicas y chicos, celebren, festejen, sean felices a cada minuto de su vida. Porque están en el lugar correcto. Un mundo más sano donde al llegar, se desconectan por un instante de todo lo malo que le pasa a la humanidad. Disfruten, ámense y por sobre todas las cosas, demuestren siempre para con otros ese amor que nos caracteriza. Bienvenidos a ARMY, la familia más grande y amorosa de todos los tiempos. Guau, que un buen video. Como siempre, todo a lo que he reaccionado y esté involucrado en BTS directamente me deja con esta increíble sensación de buena energía, de paz, de una vibra increíble. Y quiero decir algo en lo que no sé si hayan personas que estén de acuerdo, pero lo tengo que decir. Quizás esas personas, a ver, BTS, como les digo, siempre me deja esta sensación de tranquilidad, de paz, de buena vibra, de solidaridad. Bueno, por lo que acabo de ver en este video, con lo que hacen a través de las donaciones. Entonces, quizás lo que haya que preguntarse es si esas personas a las que, por ejemplo, en este video llaman tóxicas y se hacen llamar ARMYs, ¿serán verdaderos ARMYs? Eso es lo que me pregunto, porque una de las cosas que me queda clarísima es que uno de los valores de BTS definitivamente es el bienestar, es el amor, sobre todo el amor propio. Entonces, quizás alguien que esté tirando una vibra diferente a esa, pues habría que cuestionarse si de verdad es un verdadero ARMY. Bueno, gracias nuevamente a ustedes, los verdaderos ARMYs, por estar aquí, por apoyar este contenido relacionado con BTS. Voy a seguir reaccionando definitivamente a más videos de ellos. Tengo ya varios en lista que vienen en camino, así que estén muy pendientes, recuerden suscribirse, darle like. Y nada, nuevamente les agradezco por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao.